Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top en este caso vamos a hacer un top que me pidió Brandon Cold él me dijo que hablase de las que para mí son las mejores películas de la actriz Enma Roberts así que en este vídeo vamos a ver algunas de las películas en las que ha participado o ha protagonizado y también hablaré un poquito de las series en las que ha estado así que sin más vamos con este vídeo de las mejores películas de Enma Roberts te dedico el vídeo Brandon y también te saludo ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado su participación como protagonista de la película Adult World una película independiente, dramática y con comedia con quien compartió pantalla con John Cusack y Evan Peters que por cierto he leído que se retira de la actuación durante un tiempo la película en sí está bien maneja bien el humor negro y ella interpreta a Amy bastante bien aunque obviamente para mí no es la mejor película que tiene Enma Roberts el papel que interpreta a Emma en esta película es el de Amy Anderson una joven de entre 22 y 23 años que aspira a ser una poeta famosa y exitosa Amy, una joven recién graduada en la universidad cree estar destinada a ser una gran poetisa pero lo cierto es que ha terminado trabajando en una tienda de libros para adultos un día conoce a uno de sus poetas favoritos Brad Billings y se convierte en su ayudante en la universidad de Siracusa el cuarto puesto es para una película de terror titulada The Black Coats Down There del 2015 que también se le conoce por esos lares como February y aquí aquí en España nos llegó como la enviada del mal no voy a decir nada del título escrita y dirigida por Ross Perkins estamos ante una película de terror bastante normalita para entretener y poco más pero en este caso Enma Roberts me gustó bastante y como nos vamos a centrar en películas donde ella me gusta pues la pongo en este puesto además para mí ella es lo más salvable de esta película aquí interpreta a Joan que es una joven que se escapa del centro y que viaja con Bill y Linda la sinopsis dice que Joan, Kate y Rose son tres chicas que están unidas por una serie de misteriosos eventos mientras Joan atraviesa carreteras heladas en medio de la noche Kat y Rose esperan en una escuela femenina a que sus padres vengan a recogerlas por las vacaciones de invierno a medida que los minutos pasan una inquietante fatalidad se adueña del lugar seguimos en este tercer puesto y volvemos al drama prácticamente como en la primera película que hemos hablado Adult World en este caso vamos con la película Ayan Michael del 2015 la verdad es que Enma en este tipo de papeles a mí me gusta más en este caso compartía pantalla con actores de renombre como James Franco o Zachary V entre otros es otra película independiente pero basada en hechos reales y la verdad no me pareció mala peli aunque es verdad que no es mucho de mi estilo Enma Roberts en esta película se ponía en la piel de Rebecca Fuller y la película narra la historia del activista gay Michael Glades fundador de la revista LGTB Young Gay Latina que se salvó entre comillas de su homosexualidad al dedicar su vida enteramente a la religión convirtiéndose en un defensor del movimiento anti-gay en el segundo puesto tenemos una gran conocida por todos se trata de Scream 4 del año 2011 ufff han pasado ya 8 años esta fue la película donde vi por primera vez a esta actriz y la conocí y personalmente la verdad es que me gustó bastante de esta peli poco hay que hablar que nadie sepa es un slasher de terror que mezcla la intriga y la sátira y que para mí es mejor que la tercera entrega aunque está lejos de las dos primeras en este caso ella interpreta a Jill Roberts la principal antagonista de la película Jill es la prima de Sidney Prescott que la convierte en el objetivo de Ghostface de la cuarta entrega que desea recuperar las reglas doradas de las películas en una nueva versión en la vida real de los terribles asesinatos y poder avanzar un poquito en la vida de Sidney Scream 4 es la cuarta entrega de la popular saga de terror Scream Sidney Prescott ha logrado olvidar los asesinatos cometidos en Woodsboro 10 años después ya convertida en una escritora de éxito vuelve a su pueblo natal con motivo de la gira de promoción de su nuevo libro pero de regreso irá acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por un viejo conocido Ghostface y el primer puesto es para la película Nerf del año 2016 es un thriller informático donde compartía papel ahora con el hermano de James Franco Dave Franco ella interpreta a V del Mónico una joven y tímida estudiante de secundaria que decide apuntarse a Nerf un provocativo juego online de verdad o acción en el que la audiencia observa todo vota y además comenta al principio logra mucho éxito y disfruta de esta situación pero sobre todo gracias a los premios que ofrece el juego así empieza a competir junto a un misterioso extraño que es el papel interpretado por Dave Franco y que será su compañero de equipo pero a medida que sube niveles Nerf evoluciona y V se verá envuelta en un juego cada vez más peligroso sin duda una película que me parece lo mejor donde Enma ha participado ha participado y tranquilos chicos que en este caso hay mención especial no me podía olvidar de esto como mención especial he situado sus participaciones en series como American Horror History y Scream Queens en American interpreta a Madison Montgomery tanto en Coven como en Apocalipsis que es una brujita además en Freak Show interpretó a Maggie Esmeralda una estafadora que trabaja con Stanley y en Cult a Serena Belinda una joven locutora que rivaliza con la periodista Beverly Cole de todos los personajes de ella en esta serie para mí el mejor sin duda es el de Madison Montgomery después la teníamos en Scream Queens donde interpretó a Channel Overly la abeja reina increíblemente egoísta despreocupada y egocéntrica presidenta sociópata de Kappa Kappa Tau en la universidad de Wallace y la líder de una camarilla popular que se llamó por su nombre The Channels en serio ambas series son muy recomendables In New Orleans They call the rising sun Enough! I choose to believe that we are sisters bound to protect one another and to protect the proud traditions of Kappa House If any of you die while protecting a sister you're allowed to skip the rest of Hell Week Ya hasta que llegamos hoy este ha sido el top de las mejores películas de Mark Roberts coincidís conmigo o pondríais otras antes que las que he puesto incluso algunas ni las pondríais ya sabéis que podéis dejarlo todo en comentarios siempre con respeto chicos por lo demás yo ya me despido así que espero leer vuestros comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡WEEGEHEY! recordad que podéis seguir a Carpy en las redes sociales de Facebook tanto la página como el grupo de John Carpy Twitter e Instagram donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine también podéis seguirle en Twitch donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays y por último tenéis carpyunbox arroba gmail punto com para dejarle peticiones e incluso contrataciones un saludo Carpys ¡Gracias!